Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta, nuestro segundo programa en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en la plataforma Cuatro B TV. Aquí, de nueva cuenta, Cuatro Vientos, en el programa del día de hoy. La verdad, un programa muy interesante que queremos que por favor le ponga mucha atención. De nueva cuenta crónica histórica con el cronista oficial de Ensenada, Arnulfo Estrada Ramírez, un oceanólogo que ha trabajado en diversas instancias de tipo cultural, científico, porque ha ejercido su intervención en la Secretaría de Marina, la ejercicio, fíjese, ahí en el Instituto de Investigaciones Oceanográficas, aquí en Ensenada, cuando existía este instituto, y bueno, se ha convertido en un rescatista, y ha logrado su propósito, de rescatar una de las variantes del lenguaje yumano, aquí en Baja California, en la zona de Baja California, de la zona norte de Baja California, en Kiriwa. Arnulfo trabajó, de hecho, así fue como lo conocí, y yo realmente siempre he admirado el trabajo de Arnulfo porque es una labor titánica, porque sin ningún reconocimiento, y mucho menos un apoyo de las instituciones públicas, que tanto les gusta tomarse la fotografía con las comunidades indígenas nativas, y a cada rato están diciendo que, ah, los yumanos estaban a punto de extinguirse, no hacen un solo, un solo movimiento para, para salvarlo, para salvar estas culturas que se nos están yendo de las manos, y Arnulfo, con esa vocación altruista y solidaria que tiene con sus semejantes, bueno, pues se dio a la tarea de rescatar este, este idioma de los Kiriwa, y bueno, al menos ahora hay un testimonio escrito, y hay todo un procedimiento de aprendizaje, de reaprendizaje de este idioma, del cual hay que señalarlo, ¿eh? No existe ningún, ninguna simbología, este, de, de Calib, de, ¿cómo se llama? De de. Lengüística. Escritura. De escritura. Sí. Y bueno, bienvenido a Arnulfo. Oye, Alicia, por favor, si cuidas tan amable. Bienvenidos a. ¿Qué tal, Javier? Crónica, crónica, histórica de Encerrada. Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, vamos a iniciar este programa con Arnulfo, este, mi paisano, lo digo con mucho orgullo, y estamos hablando desde hace ya varios programas de un tema que preparó Arnulfo de manera muy apasionada, que es una serie de fotógrafos. Los fotógrafos desde la época más antigua de que se tiene conocimiento, ya hablamos del del primero, ahorita, por favor, nos haces el recuento, Arnulfo, de las fotografías de Ensenada. Esta bella, bella, mira. Sí, las fotos que se tomaron de la de la ciudad y que datan, pues, de más de un siglo, las más antiguas, y la parte interesante, bonita del trabajo, no solamente es la fotografía y todo lo que nos provoca, los sentimientos que nos provoca ver cómo era este hermoso puerto hace tantos años, sino que además, Arnulfo, nos presenta el contexto histórico, los datos biográficos de los fotógrafos, y hace, pues, programas muy, muy buenos. Este es el tercero, Arnulfo, el tercer personaje. Así es, primero que nada, muchas gracias por la invitación, y también, bueno, yo me desempeñé en la Secretaría de Marina como investigador durante treinta años, y esa estación de investigación oceanográfica todavía existe. Originalmente. Ah, qué bueno que lo comentas, gracias. Existe todavía, están funciones en la Secretaría Marina, originalmente nosotros empezamos como civiles porque en aquel tiempo no había formación militar en el área de sonografía, y iniciamos un grupo de alrededor de veinte personas de investigadores que ya, ya prácticamente todos estamos jubilados. Creo que queda nada más una persona activa, y le digo, es el que va a cerrar la puerta en la parte civil, pero ya ha sido, los demás ya son en plazas militares, y sigue en pie la estación de investigación oceanográfica. Qué bueno, qué bueno que lo, que lo puedes decir. Gracias. Estoy orgulloso, aprendí mucho en esa institución, en el área de sonografía, teníamos todo el apoyo de embarcaciones de personas militares, imagínenselo, si no aprovechábamos ese recurso. Entonces, pues yo aproveché recursos, y pues aprendí algo de oceanografía en mi campo, en el campo de la ecología marina, de la investigación en ecología, y ciencias afines. Hay que hacer un programa sobre esa estación, mi estimado Arrúz. Yo creo que sí, habría que ahí en contactar a los personajes ahí, que todavía son ahí, y claro, solicitar permiso. El medio militar es un medio muy especial. Así es, sabemos. Sí, pero yo, orgullosamente digo, trabajé muy a gusto, me dejaron hacer realmente mi trabajo de investigación, libremente, no hubo ningún problema, y yo aproveché en todas las medidas que pude, aproveché el tiempo para aprender muchas cosas ahí en ese trabajo. Y de cual, como investigador, y ahora como cronista, les debo decir que me ha servido muchísimo para compartir con ustedes ese conocimiento que en parte yo también adquirí junto con la universidad, como maestro. Me ha servido mucho porque incluye en esta parte de la crónica la parte natural, y buena parte de esas investigaciones que yo llevé a cabo durante ese tiempo que me desempeñé como investigador. Bueno, mencionamos hace un momento que Ensenada ha estado muy abandonada. Realmente es triste cómo una tras otra administración Ensenada se ha abandonado a sus calles. Y precisamente la serie de fotografías que yo he estado compartiendo con ustedes data de los primeros fotógrafos de Ensenada. Ya en programas anteriores tratamos a Turril, Charles Turril, el primer fotógrafo de Ensenada, que hizo las primeras fotografías. Hay una por ahí una fotografía de 1886, que es la 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 una panorámica preciosa en Ensenada, que es la primera foto, la fotografía más antigua conocida Ensenada. Ensenada. Estoy poniendo estas fotografías para contrastar lo que vamos a ver en un momentito, ¿eh? Esta es la Ensenada actual. Es en Ensenada actual, pero el fotógrafo que ahora yo me encargo, es un fotógrafo muy prolífico, que relató en Ensenada cuando era Ensenada, cuando estaba enterita en sus playas, en sus paisajes preciosos, fotografías. Y nos va a servir, esta fotografía que está, esta por ejemplo, nos va a servir para contrastar con la, aquella fotografía de hace poco más de 100 años que se tomó, que se tomó Ensenada. Que este fotógrafo incluso toma, hace muchas tomas de, de, de Ensenada y sus alrededores. Entonces, es un fotógrafo muy, muy interesante. Para mí, el fotógrafo más prolífico y diverso de los primeros años del siglo pasado. Y de esta calle primera que ni existía, ¿verdad? De la década, de la década del 20 al 30, no hay fotógrafo más prolífico y interesante que este personaje que voy a tratar ahora. Ok. Que se, ya, que se llamó Salvador Brambila Ramírez, aunque las fotografías que, tal vez por eso es muy desconocido este personaje, porque él firmaba de dos maneras su fotografía. Ahí está, miren, esta, esta fotografía a mí me encanta, está tomada de, de, de cerro vigía, de cuando estaba completito, de la parte de, de abajo. Es, más, estaría ahorita, eh, esa foto de la entrada, lo que es ahorita del muelle. Eh, entrándose en nada, eh, estaba todavía el cerro completo. Es un, era un cerro muy rocoso. El cerro del vigía. Esa fotografía es de 1924 y ahí está firmada, pues, precisamente, por, como SRB. Él firmaba como SRB, que, que sus iniciales son Salvador Ramírez Brambila. Pero es interesante, eh, y la misma familia de él desconoce por qué primero ponía Ramírez, que es el apellido materno. Pero en las fotografías más antiguas, firma como Bram, Bram, Fot, Brambila Fotografía. Entonces, ahí, el primer apellido es Brambila, se llamaba Salvador Brambila Ramírez. Y, y en algunas así va a firmar. Pero la, la fotos, esta foto de ahí está de, se tomó en 1924. Vean ustedes la, la, la bahía, eh, al fondo, no había todavía Riviera. Eh, ahí se mira el, el pueblito encenada, al lado izquierdo. Era todo encenada. Encenada en aquel entonces, ahorita vamos a comentarlo. Si vamos, leemos la siguiente figura, la siguiente fotografía. Salvador Brambila, él nació en México, en el Distrito Federal, el catorce de septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho. Y, y sus papás eran José Brambila y Jesús Ramírez. Ellos eran nativos de Jalisco, donde, por cierto, un tiempo cuando dio encenada, se la pasó también en Jalisco. De hecho, ahí vamos a ver, nació uno de sus hijos. Él llegó a encenada a principios del siglo pasado. No se sabe exactamente la fecha, pero me dice su nieto, que ya estaba aquí en mil doscientos seis, por ahí, en la primera década del siglo pasado. Pero lo que sí se sabe es que se casó con una, con una encenadense, bueno, encenadense del municipio de Encenada. Ella era de, de nativa de, de Santo Tomás, aquí al sur de Encenada. Ella se llamó Elvira Granado Villavicencio. Y era, era descendiente de una de las primeras familias fundadoras de Encenada y de Real del Castillo. Entonces, esta familia de Granado Villavicencio son, son verdaderamente, eh, pioneros, eh, como colaboradores de, de, de esta región de Encenada. Incluyendo Santo Tomás, eh, Real del Castillo y Encenada, por supuesto. Y de, de ese matrimonio con Elvira, eh, Salvador tuvo cuatro hijos. Por cierto, la, eh, el primer hijo se llamó Salvador y nació en Encenada en, en nueve a julio de mil doscientos catorce. De ahí que tenemos la, eh, unas, uno de los primeros nacimientos de, también de, de esta familia de Encenada. Eh, José Abundio, él nació en San Diego el veintidós de noviembre de mil doscientos quince. Interesante porque este personaje, eh, Salvador, eh, era muy inquieto. Y, y lo vemos en el mismo nacimiento de sus hijos. Se movía mucho, ¿Verdad? Andaba. Sí, andaba por a todos lados, pero, eh, también, su tercer hijo nace en Santo Tomás, precisamente, donde vivió con su esposa algunos años. Eh, ahí, él, no hay una, eh, al menos lo que yo he investigado, no hay un, un lugar de residencia permanente, al menos en los primeros años de este personaje. Aunque sí, los últimos años viven en Encenada porque aquí falleció. Y luego nace César en Santo Tomás en el mil doscientos diecinueve, el veintiséis de julio. Y Eduardo, el, el, el último de sus hijos nació en Guadalajara. Precisamente donde eran los papás de, de Salvador. Probablemente, yo lo atribuyo a este nacimiento, eh, de, de su hijo en Guadalajara porque se fue a vivir, seguramente en los últimos años de sus padres se fue a vivir a Guadalajara. No sé si por ahí, eh, había que reclamar, fue a reclamar una herencia o, 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 o estuvo acompañando en sus últimos tiempos a sus padres. Sí. Pero, pero él, él tuvo su último hijo en Guadalajara. Entonces, estamos hablando de cuatro hijos en diferentes lugares, nacidos todos. Sí. Él murió en Encenada, exactamente aquí donde vivió muchos años, eh, el catorce de julio de mil ciento cincuenta y cinco, y ella el primero de junio de mil doscientos cincuenta y uno también, su esposa, en Encenada. Oye, Arnulfo, antes de pasar a la siguiente fotografía, me llama mucho la atención, ¿este será su hijo, el mayor? Probablemente, probablemente porque, pues. Corresponde más o menos a la edad, ¿no? Es probable que sea uno de sus hijos, sí, veinticuatro. Veinticuatro. Y, 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 el hijo nació, nació en el catorce, diez años. No, pero se ve más grande, yo creo que, no, se ve más grande, se ve más hombre, ¿no? Más grande. Probablemente sea César, ese, exactamente, por su edad. Sí, sí, es un niño. ¿Tú ves un niño de diez años ahí? Sí, es un niño. Sí, más o menos. Sí, es muy probable que sea su hijo. Es como se vestía muy formalito. Bueno. Sí, muy formal, eh, eh, el personaje de Salvador. Ok. Paso a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, eh, cuando yo llegué a Ensenada y cuando hace sus trabajos, eh, yo lo ubico principalmente en la década mil novecientos veinte, mil novecientos treinta. En Ensenada, eh, en esa década permaneció con, con dos mil, dos mil doscientos habitantes y no cambió prácticamente en diez años. Eh, eh, menos de tres mil habitantes hasta en, en una década. ¿A qué se debe esto? Porque yo le atribuyo a que Ensenada había entrado en una depresión, en una crisis económica, por el cambio de. La capital. De capital a Mexicali, que fue en mil doscientos quince. Aquí recordamos de, eh, de, de Esteban Cantú, que cambia la capital. Sobre texto de que la debería estar en, en, en la frontera para la defensa de su territorio. Porque en aquel tiempo había permanentes, bueno, eh, invasiones a, 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 a Baja California. Entonces, él dice, eh, que se cambió por esa razón para defender, como militar, la parte de la frontera. Y a lo mejor tiene razón. Pero Ensenada entró en una crisis espantosa y no creció en diez años prácticamente nada. ¿Cómo eran las calles? Bueno, en ese tiempo, Salvador, ya, ya estaba aquí en Ensenada, y, y tomando fotografías por todos lados, y que ustedes van a, van a poder apreciar en las siguientes imágenes. Eh, él, ¿cómo era Ensenada? Bueno, no, no, no tenía pavimento, sus, sus banquetas eran de madera, y prácticamente era la calle Ruiz, y la calle Astelo, desde la calle primera hasta la quinta, más o menos, eh, eh, era prácticamente todo Ensenada. Ahí estaban los dos mil, eh, eh, y, y, fracción de habitantes en esa zona, y, 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 alrededor, era prácticamente, eh, la periferia, ranchitos, se puede decir. Eh, pero ya había interesantes, eh, y bonitos edificios como, eh, y espacios públicos como el, el Parque Revolución, eh, que ustedes van a ver las fotografías de preciosas que tomó Salvador, de este lugar, el Paseo Hidalgo, también, el Hotel Bayview, el Hotel Hidalgo, que se, estamos hablando de zona más céntrica, el Nopal, aquel edificio ícono de Ensenada por muchos años, que se derribó en mil ochocientos y nueve, desafortunadamente, era un edificio bonito, ícono, eh, y siempre fotografiado en Ensenada. La Dona Marítima, van a ver ustedes fotografías que también tomó Salvador, la, por supuesto, la Cantina Juzón, que data de mil ochocientos noventa y dos. Las escuelas ya estaban, justo sierra, y la Corregidora, que, eh, se fundan a mediados de mil, de los veinte también. Y, por supuesto, el Teatro Centenario, que, que él se, después se conoció como Cine México, ya era un lugar, este, donde se, donde se llevaba a cabo la, la cultura de los encenadenses de aquel tiempo. Y el Palacio Municipal, que, que era un edificio también ícono, que estaba ubicado en lo que yo llamaba la esquina más, más, de Comercio Historia de Baja California, que es la tercera y Gasteron, que es precisamente la que está remodelando, donde estuvo el exmercado, y que actualmente ha generado una serie de polémicas, eh, porque se afectó, eh, históricamente un edificio, y porque se le está dando una, un, un fin más comercial que cultural, histórico, que, que es lo que deberían merecer. Y estaba la, la, la escuela de la Corregidora, eh, que era la escuela para niñas, eh, la Sociedad Motorista Progreso, bueno, eso ya, ya a finales, en los treinta, empieza, veintinueve, treinta, la Motorista, pero ahí es un lugar interesante, todavía está en pie, y las tiendas de aquel tiempo de Elogio Romero y Uncuí, y por supuesto la Iglesia Católica, Sagrado Corazón de Jesús, que, eh, está todavía por ahí el edificio, en la calle Tercera, y Obregón. Eh, vamos a ver la siguiente, bueno, ahí, ahí está, eh, Salvador se anunciaba, es, es, ese anuncio que, que está ahí en la izquierda, donde dice novedades, eh, artistas, artistas tarjetas de año nuevo, con retrato de usted, y de vistas de encenada, dice, véase nuestro, eh, nuestro, eh, mostrario de fotografía, ¿no? Eh, por esto yo lo tuve en las manos, eh, recuperé algunas fotografías que voy a mostrar, ese, ese mostrario, eh, este, ya está muy rasurado, ya muchas fotografías de este personaje precioso, ya, ya no estaban en ese mostrario, salvo alguna que otra que yo voy a compartir con ustedes. Eh, ese de, de, fin de año de 1922, eh, ese anuncio, ese anuncio estaba en su, en su, en su, en la entrada del negocio. Y también se anunciaba en un, y me encontré este interesante anuncio en, en una, en un programa de carnaval de 1922, de una de las reinas, eh, del carnaval elegida en ese tiempo, donde invita los cuatro días, eh, a, a participar a la población, en ese, en ese, en ese precioso carnaval del maurito de Ensenada, cuando, cuando empezaba, eh, y dice, Brambila, dice, si desea un buen trabajo fotográfico, ocurra a esta casa. Y dice, especialidad en retratos para novias. Eh, es interesante porque este patrocinaba a ese, eh, entre otros, eh, Brambila patrocinó, eh, a esos, esos, ese, ese, ese programa que se repartió entre los ciudadanos de Ensenada, que asistían al carnaval. Interesante está este, eh, esta invitación. Eh, bueno, y ahí es, es lo que tengo, eh, le voy a encontrar nada más de, de este personaje, de este fotógrafo de Ensenada, pero vamos a ver las siguientes y vamos a ver las, las fotografías que. Sí, ahorita antes de entrar a su, a su obra, Armando, perdón, Armando. Sí, sí, perdón. Fíjate que este, estaba viendo un Sergio Odilón Ramírez Brambila, que es notario público de Puerto Vallarta. Y como el de allá es la familia, pues a lo mejor se son familiares. Seguramente por, por la parte de Brambila, por la parte de, de, de Ramírez. Llevan los dos apellidos así. De Jalisco los dos exactamente. Sergio Odilón, Ramírez Brambila, notario público. No, porque Brambila no hay mucho, no es muy común, pero aquí hay en Senado, hay residencia desde Tramila. Sí. Y viene precisamente de El Salvador. Yo ubico su obra entre 1918 y 1932, porque la fotografía más antigua que yo conozco de El Salvador, está fechada más o menos en 1918. Ahorita vamos a ver por qué cuando veamos la imagen. Y 1932 también porque es la, porque ya estaba por ahí una fotografía que al final, termino con ella, ya estaba el Riviera, que se funda en el 30. Esta es la fotografía que encuentro más antigua de, de El Salvador, que ubico yo alrededor de 1918. ¿Por qué es 18? Porque esta fotografía es de las únicas que, que está tomada de una embarcación precisamente, cuando, cuando la había estaba completita. Si vemos ahí, en la parte del edificio que sobresale con una cúpula, era el famoso nopal. El edificio que era un ícono, ahí está, un ícono de encenada, porque era, era un edificio bien construido de ladrillo, de, de, de tres niveles, y ese, es de las primeras construcciones que hizo en 1887, de encenada, de los, de, que permaneció hasta en 1969, que es derribado. Y se conocía en los últimos años como el edificio nopal, porque ahí estuvo un negocio de curiosidad que se llamaba, que se llamó el nopal. Esa torre, ese edificio todavía tiene la torre, que permaneció hasta 1919. Por eso, digo, esa fotografía es de antes del 19. Probablemente al principio del 19, pero no, pero no después, porque todavía conserva su, su cúpula, que se derriba en el 19. Y ahí se ve un edificio, otro edificio, dos pisos, que se ve a la mitad de la fotografía, oscuro y grande. Ese es la aduana, una de las marítimas, que también fue quemada en 1229, 30. Dicen que, intencionalmente porque ahí había cosas extrañas por uno de los comerciantes de aquí del Senado, muy conocido. Sí, se habla de la leyenda negra sobre el tema del tráfico de bebidas con gradación. Había, sí, ahí había, en uno de los fotografías que vamos a ver, que toma el presidente de Salvador, se ven barriles de vino, mucho barril de vino, pero ahí habían, dicen que había otras cosas, entonces, es una tradición oral que se maneja, pero de cierto, pues todavía habrá que comprobarlo. Bueno, en esta fotografía precisamente era una postal que se envía a una persona, ahí está el sello de la postal, en 1818. Y si ven ustedes la firma, la firma de él, ahí se ve desde el lado derecho, se vira como Bram, firmada como Bram Fot, Bram Vila Fotografía. Son las primeras fotografías de, que firmaba así, este, Bram Vila, como Bram Fot. Vamos a ver la siguiente imagen. Uy, uy. Bueno, de nada, esa es de los veintes, muy probablemente las dos fotografías son de mil doscientos veintitrés, de mil doscientos veintiuno a mil doscientos veinticuatro. Ah, con esas dos fotografías. El paseo Hidalgo, estimado Garrulco, aquí. Esa es la entrada, donde la que están señalando es la entrada, al final se ve el edificio, el nopal, tres pisos y hace en su cúpula, la ven, ahí está, era era la entrada, y lo primero que todavía se encenaba por la calle Gastelum, era ese edificio. Y, por supuesto, recibiéndolos, el, el monumento a Hidalgo, que ya estaba instalado de mil doscientos diez ahí. Entonces, esa es, esa es encenada, no, no pasaba ahí de, de dos mil quinientos habitantes, cuando mucho, dos mil doscientos, dos mil trescientos habitantes, y era todo encenada. La calle terminaba en lo que es ahora la calle Miramar, calle primer Miramar, ahí estaba, y justamente ahí se miró un edificio del lado derecho, donde se invocaba precisamente el bajío, el arroyo encenada, el humedal, aquel que también nos destruyeron. Del lado derecho, extremo, estaba el panteón, ahí, estaba el panteón. El panteón sobre una duna. Ese, ese primer panteón se cambió a lo que es ahora, o de lo que después fue el segundo panteón que, que estuvo ubicado, eh, lo que es. La, hoy calle Floresta, ¿no? Calle Floresta y Cuarta, más o menos. ¿Cuál? Perdón. El, 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 después, el siguiente panteón, que es donde se incluye una parte del edificio de la SCT, y la zona de salud, ¿verdad? Vale, el salón de, de los periodistas, de, eh, el teatro de la universidad, hay, ese, ese, esos edificios están sobre un panteón, y seguramente todavía sobre muchos cadáveres, porque, eh, cuando se cambió al, al otro panteón, que panteón municipal, que está acá por la coral, eh, muchos no reclamaron a sus difuntos, entonces se quedó ahí. Sacaron muchos, pero muchos quedaron ahí, y ahí están los primeros habitantes, en, en ese panteón, en ese primero, están los primeros habitantes de Ensenada, que eran arriba de 500, ¿verdad? Que había, arriba de 500 tumbas. Eh, bueno, si vemos la anterior, eh, la bahía, en la anterior, ahí se ve, eh, toda la bahía con sus playas enteritas, completas, este, una, una, eh, playa que llamaba la atención a los turistas, preciosa, eh, bueno, Salvador, le, le, le tuvo la fortuna de hacer estas bellas fotografías de Ensenada completita. Y si vemos ahora sí la siguiente, en esta fotografía de abajo, se puede apreciar en la parte de, de, de abajo, derecha, parte de los rieles, del, de los trencitos que llevaban la mercancía de primer muelle de madera a la aduana. Ahí se va a saber. Todavía hay por ahí. Sí, 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 sí. Un que otro durmiente todavía que se puede apreciar por ahí, en la parte de viajes de Ensenada. Esta parte que se ve aquí, que es Arnulfo, es una torre. Una torre, eh, parece que era de algo de, que va a electricidad al, a, a Huguay. Que viene siendo esta, ¿no? Era una torre de, vos eléctricos. Ah, ok. Para que él llevaba ahí, este, eh, este, servicios de electricidad al muelle. Y, y se ven ahí, la playa, prácticamente, la playa iniciaba donde ahora entramos a Ensenada. Ah, sí. Onde inicia el boulevard costera, es la esquina. Todo eso se rellenó, se rellenó, se le ganó, de una manera, yo no tengo palabras. ¿Y se hizo la calle primera? La calle primera, ahí está la entrada, la entrada era por, era por Castelo. Ajá. Y ahí se ve todavía donde desembocaba un poquito la laguna del Bajío. Aquel humedad que también se rellenó, que se, ahí, todo eso, todo eso era la laguna, sí, exactamente, ahí desembocaban en esa parte de la playa cuando había lluvia, en el tiempo de invierno, porque, porque la laguna permanecía aislada del mar, con agua dulce durante la mayor parte del tiempo. Ajá. Pero se comunicaban en tiempos de lluvia por ahí. Por la lengua que había aquí, ¿verdad? Por este murito de arena. Ese era un muro natural de arena, exactamente donde, donde se, un poquito más al sur, donde se, se empieza a construir el Riviera. Exacto. En ese momento estaba Riviera construido, por ahí. Oye, Juan Lufo, ¿de qué en aquellos años que corresponden a estas fotografías y que había dos mil quinientos habitantes promedio? Bueno, mucho. Este, ¿cuánto, de qué vivía estas, estas familias? ¿Cuál era la economía? Pues, pues vivía de la agricultura, de la agricultura, de la pesca, sobre todo, porque, sin nada, entonces tenía mucha pesca, tenía prácticamente, o virgen, su, su, la bahía era muy rico en muchas especies. Eh, eh, había abulón, langosta, ahí, luego, luego, cuando salía Sansebel, ahí, ahí había las rocas abulón, había langosta, había mucho chorro, eh, mejillón, y, por supuesto, pues la bahía estaba en sus recursos virgen. Mucho tiburón, muchas rayas, eh, mantarraya, de hecho, ahí empieza, ahí nace también, por la gran cantidad que había de, 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 de angelito, los famosos sacos de pescado, porque entonces el angelito, ese era un tiburón, no, la gente no lo comía porque le tenía, eh, decía que comía humanos y no lo consumía, y abundaban, ah, eh, los elamobrancos, los tiburones, mantarrayas, y rayas abundaban en la bahía, entonces, era una, una bahía, incluso había, eh, había mero, aquel pez gigantesco, había, entraba también el marlin a la bahía, era, pues imagínense ustedes, eh, ya no sigan choveta, sardina, era, había mucha almeja en sus playas, almeja pismo, en Senada fue un lugar importante de almeja pismo, eh, desafortunadamente, pues, se explotó muy, muy fuerte, y por muchos años desapareció, se ha ido recuperando poco a poco, pero en pequeñas cantidades. Ok, retomo, 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 ahora, ah, bueno, regreso a las fotografías, ahí va, regreso a la primera, y cambio, ¿sale? La siguiente, ahora sí. Bueno, les comentaba en Senada, de aquel tiempo, vean las fotografías de Salvador, de los 20, de 1922, 23, que son esas fotografías, 24, o algunas, vean ustedes la fotografía, ahí, en la primera fotografía del lado izquierdo, superior, ahí se aprecia la laguna en tiempos de lluvia, eh, era una, era una laguna, eh, eh, que atraía mucha flor y fauna nativa, y, y en sus, en sus tiempos de invierno se comunicaba, eh, por la calle, lo que es ahora, la calle, eh, como estaba, la, eh, la calle del Bajío, la Miramar, ahí se invocaba, eh, se, cambiaba, cambiaba a lo largo del tiempo de la boca, pero, eh, en, en, se movía más o menos en, 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 en esa, en esa parte. Y abajo, eh, pues, se ve también, en ese tiempo, se ve la, la aduana, ahí está, el edificio de la aduana, y las pocas construcciones que había de aquella en Senada, que permaneció como mencionaba mucho tiempo, por una década, con prácticamente los mismos habitantes. Esa fotografía del lado, la más grande, estaba tomada de, de, la, de, de Cerro Chapultepec, y ahí se ve la calle primera, y si ven, en la calle, esa calle primera empezaba en la Raylson y terminaba en lo que es ahora, eh, la Miramar. Ahí se ve el edificio, la, 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 las cárceles, de la, desde ese edificio que se ve en la esquina. Ese, esa, esa, esa calle sería el papá, esa que estás señalando. El papás. Por ejemplo, el maestro todavía en pie, el papás famoso. Entonces. En la media época. Ajá. Está en pie todavía. Y al fondo. El, la, la, el, el cuartel. Es el cuartel, era entonces el cuartel militar en ese tiempo. El cuartel militar, ok. Creo que lo ocupaba la secretaria marina. Así es. Y en Arnulfo, para ubicar a los gobernantes, ¿quién era? ¿Abelardo L. Rodríguez? ¿Quién gobernaba? En ese tiempo. No, Abelardo fue, fue a finales de, de ese tiempo. Ahorita no, no recuerdo quién estaba en ese tiempo como gobernante. Aquí, aquí Olga revisó y encuentra el periodo de, de gobernador al general Abelardo L. Rodríguez del 2 de noviembre del 23 al 3 de enero del dos, de 1930. Ah, pues sí, entonces correspondió a la época de Rodríguez. Sí, porque Rodríguez, sí, tiene razón. Rodríguez establece sus empresas pesqueras precisamente para darle, para darle un impulso a la economía en esa década, a finales. Sí, yo había leído algo sobre la historia, este, de la pesca en Ensenada, y recuerdo que mencionaban esas, esas fechas y la intervención de Abelardo L. Rodríguez en la pesquería, en la industria pesquera, y por eso te preguntaba, ya me puse a checar, y en efecto, o sea, la, la industria de la pesca, pues era importante, y ahí estaba ya la mano de Abelardo L. Rodríguez, quien era gobernante por, por el Partido Liberal Mexicano. Aquí vamos a poner la imagen de. Adelante, 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 Augusto. Sí, así es, efectivamente, sí tiene razón, de hecho, yo, yo, yo traje la biografía de, de Belardo, y, 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 y me enfoqué mucho en la pesca, pero, pero no, no recordaba exactamente la fecha. Sí, ahí está Belardo. Le sigue porque tú hablas de que son los años veinte y treinta, ¿no? Los que podemos ubicar. Sí, cuando él da impulso precisamente a la pesca y que activa la economía de la región. La verdad fue una persona muy hábil en su negocio, y negocio que abría, que dicen que abrió arriba de novecientos, negocio que abría, era un éxito. De hecho, fue el más rico en su tiempo de México, la persona más rico de México, financió algunas presidencias a nivel nacional. Aquí venían, venían a pasar el día de campo a su residencia del Sausal, por meses, presidente de la República Mexicana. Sí, peligro, y hasta encontremos por ahí algunas fotografías de Bradbilla, refiriendo a algún acto político. Sí, yo tengo algunas fotografías porque escribí su fotografía hace un tiempo, pero sí tengo la información de Belardo en ese tiempo. Sobre todo lo que refiere a la pesca, porque fue un gran impulsor de la pesca aquí en Baja California. Sí, y luego yo no sé por qué, a lo mejor tú tienes el dato, entra Baja California a una etapa de mucha inestabilidad política en los años treinta, porque Abelardo L. Rodríguez gobierna del veintitrés a, de mil novecientos veintitrés a mil novecientos treinta, y luego ya después entra José María Tapia, que nomás dura del tres de enero al tres de septiembre de mil novecientos treinta, y luego Arturo Bernal Navarrete con, con el mes de diciembre del mismo año, y luego Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, del veintisiete de diciembre del treinta, el siete de febrero del treinta y uno, mucha inestabilidad en esos años. Sí, son, eran años previos, acuérdense que, que el Senado tenía problemas económicos, pero también no estaban los generales, era el tipo de generales que, que había, que había, como revolucionarias, ¿sí? Sí. El mismo Cantú fue muy polémico en los tiempos de Abelardo, también llegó Cárdenas poco después, y también, eh, Cárdenas impuso su, su, aquí, aquí su, su carácter, y, 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 bueno, había Certuviche, eh, o otros gobernantes, de. Sí. Que eran militares. Fíjate que es todo el periodo ese del Partido Nacional Revolucionario, que es muy, con una gran inestabilidad, y luego ya cuando está el PRM, entonces ya se estabiliza con Rodolfo Sánchez Tabuada, que es el primero de marzo del treinta y siete, y ya permanece hasta el dos de agosto del cuarenta y cuatro, pero había mucha inestabilidad política. Así es, y eso es un, es un periodo interesante incluso para Ensenada, pues Ensenada también en ese tiempo, eh, de los generales cambió mucho. Y, y también hay que, hay que recordar que Ensenada también, pues, muchos generales se, se posicionaron de muchas tierras de Ensenada, este, eh, históricamente por ahí, hay, hay, pues, grandes aires que pertenecen a ellos todavía, la familia. Oye, nada más una, una pequeña fotografía que me llamó mucho la atención ahorita que estaba buscando imágenes del general Abelardo L. Rodríguez, y yo quiero para la gente de Ensenada que vean la similitud de, de, de este edificio, que es el mercado Abelardo L. Rodríguez, que se construyó cuando él era presidente de la, de la república con el hotel aquí en Ensenada, el hotel Plaza. Sí, de plaza. Tiene, tiene una estructura muy similar, si te fijas. Sí, sobre todo lo que yo había pensado. Pero bueno. Yo, yo lo hubiera confundido, hubiera creído que es. Yo también precisamente lo confundí. Sí. Y esta es, esta es una obra que mandó a ejecutar el, el general Abelardo. ¿Y dónde, y dónde está? En la, en el Estado de México parece ser que vi que, que ahí fue donde, donde se construyó en la, en la, entre las, en las, en las, en los límites del Estado de México con la Ciudad de México. Oye, pues tenía su constructora Illa también. ¿Qué, qué cosa? Tenía su propio constructor. Sí, bueno, perdón. Ahí metí un poquito de, de cizaña. Como abriguero cultural está bien. Bueno, ahí va. Continuamos entonces, mi estimado, este, eh, eh, a Rulfo. Voy a poner la otra. Voy a dar la cuenta. Aquí estoy. Brinco al otro. Bueno, bueno, si volvemos a la fotografía. Otra fotografía, le decía el Parque de Revolución, cuando, que después se llamó Parque Porfirio Díaz. Esa fotografía es, está preciosa, es del, del, del kiosco, eh, famoso kiosco que también ha entrado en los últimos días en polémica. Por la porquería que nos dejaron ahí ahora. Porque se puede ver, de hecho, uno como ese, ese kiosco que era bonito, que era funcional, y que además era centro de reunión para, para la familia de Ensenada. De músicos, sí. Pero también estaba en la fotografía del lado derecho, eh, superior. También el Paseo Hidalgo era el otro lugar que los encedentes preferían para pasar su fin de semana ahí, y para hacer sus paseos, sus festividades, en esa famosa Plaza Hidalgo. Que la Plaza Hidalgo incluía el monumento, y toda esa área de, al fondo se ve la, el nopal, eh, eh, está, eh, el, el Hotel Hidalgo, que estuvo mucho tiempo por ahí, y, bueno, es esa fotografía de los veintes también, de los veintes también. Oye, ¿por qué le dijeron el nopal? Ese edificio. Es, es la misma zona, es la fotografía del lado derecho, son la misma zona de, de, de la Plaza Hidalgo. Ahí se ve, eh, ah, ahí se ve. ¿Por qué se le, por qué se llamaba el nopal? Porque el último negocio que estuvo en los últimos años en ese edificio se llamó el nopal. Ah. Posteriormente, el nopal fue cambiado a una, a un edificio que está por la universidad, ahí cerca de Ciencias Marinas, eh, donde está justamente el retorno, si vas de aquí para allá, hay un retorno. Allí enfrente todavía está el edificio que, que, y, y, incluso tiene un nopal gigantesco en la parte frontal. Era curiosidades. Todavía me tocó verlo funcionando como curiosidades en nopal. De ese edificio, al derribarse, se cambió para allá. Pero, sí, se es conocido por nopal. Ah, ok. Ahí, ahí, pues, fue prácticamente el, 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 aunque ahí fue, eh, ocupado por muchas, por muchas dependencias y muchos negocios. Hubo, incluso un hotel ahí, oficinas públicas, eh, eh, curiosidades. Era un, realmente un edificio bien construido, eh, de ladrillo, y, y, este, además, y con no encenada. Muy bien. Sin eso. Y, eh, y ahorita queda, hay un negocio ahí, pues, está feo, realmente, nada, nada que ver con aquel edificio. Sí. Eh, hay un edificio ahí de, de comida. Sí. Frente a, también, el edificio que se le, se le regaló al mexicano aquí, frente a, en la calle, en la calle Ruiz. En, por este lado, nada es que nos alcanza a ver. Pero bueno. Va, voy a otra. A otra. Bueno, otra de las fotografías de, 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 de aquella encenada de los veintes, eh, está, eh, el Museo Golbán, el lado izquierdo del superior. Se fundó en mil cento veinticinco y, y corresponde a ese, a ese, a esa, esa fecha de esa fotografía. Ahí está el edificio. Ahora tienen los periodistas, eh, debería, yo digo que ese, es un edificio histórico, debería de, de regresar a su, a sus orígenes, que era un museo, era un museo, y estaba bien construido el edificio. El templo católico que queda parte ya de, de, pues, de su sitio, ya de su estructura original, ya no, no hay prácticamente nada, pero esa fotografía se tomó de, de un costado. Y, y la aduana que le decía que, que al final de esa, de esa década, que tomó esta fotografía, se incendió, o la incendiaron. Pero ahí se ve, se ven la, la, los barriles de vino, en, en los patos, eran patos muy amplios, eh, de este lugar. Está justamente frente a lo que es ahora el museo, donde fue la escárcel, o es cuartel, ese edificio. Oye, de lo que mencionaste, de este edificio entregado en como dato a, a los periodistas, a la asociación de periodistas, estoy totalmente de acuerdo contigo. En todos los años que tengo ya de mi retorno a Ensenada, que ya van a ser quince, no he visto un uso, vaya, iba a poner un calificativo, bueno, decente, etcétera, no he visto uso para beneficio de la comunidad, de ese edificio. Entonces, creo que sí debe ser un edificio de todos entregado a la administración pública, al área de cultura, no sé, y este. Estoy de acuerdo que se rescate y que se regrese a su sitio, a su lugar, bueno, a su sitio histórico original, porque yo tengo entendido que incluso lo rentan, ¿no? O no, 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 yo escuché eso, que lo rentaban. Pues es posible, pero este, pero no, no, o sea, me parece, como periodista lo digo, eh, absolutamente inadecuado que una asociación de periodistas tenga en como dato un edificio histórico y, y subutilizado, y este, y pues no, no, no se vale, no se vale, la asociación de periodistas puede sesionar en cualquier lado, cualquier parte, hasta en la casa de un compañero, porque no son tantos tampoco. Hasta en un café, ¿verdad? Yo también le diría como, como cronista que debe regresar a su sitio original, histórico, y sería ideal que ese volviera a ser un museo, que, que tanta falta nos hace, porque era un museo, primer museo de Baja California, interesante, tenía colecciones muy interesantes, eh, el personaje que le fundó, David Goldbaum, era un gran personaje, eh, que tiene que ver con la historia de la escena, sus orígenes, pero era una persona muy interesada en la cultura, él se dedicó personalmente a coleccionar, eh, conseguir, eh, importantes colecciones, y esas regresaron, o regresaron a sus originales dueños, o se perdieron, o alguien las, las, este, las tomó, pero, pero era, era un sitio interesante, en aquel tiempo, imagínense, un museo, estamos hablando de, de, cae cien años, y ya tenía, escenado un bonito museo, y además se permanece en pie, y es un edificio bien hecho. Sí. También es de la idea que debe regresarse a sus orígenes. Pues, este, yo firmo a esto, nomás, dinos en dónde, y, y le firmamos. Bueno, bueno, pues yo como cronista estoy de acuerdo en esos cambios, y además defiendo esos sitios como parte, que fue una parte de la historia encenada. Siguemos la siguiente imagen. Bueno, eh, eh, ese personaje le decía, el fotógrafo era muy inquieto, eh, ahí se ve, eh, eh, algunas fotografías, él retrata la escuela de Rosario cuando estaba construyendo sus, sus alumnos y viendo ustedes el lado izquierdo, superior, eh, los alumnos participaron en la construcción de esa escuela, ahí sí, con materiales, eh, también en los a las escuelas, eh, rescató como museo, el, el, el consejero cronista de aquel, de aquel lugar, Alejandro Espinosa, eh, tuvo que ver mucho en el rescate de, de, de esa escuela, ahora como museo. Y, y, está también la escuela Progreso, que era la escuela para niños, que, que después se, que se llamó Justo Sierra. También cuando se inicia la escuela, ahí esa fotografía es del 1825, cuando empieza esa escuela. Y ahí se, era una escuela que también me tocó verla derribarse bien hecha, eh, batallaron enormemente para derribar ese edificio, para poner una escuela de aquel tiempo de capse muy fea, por cierto, que era un modelo, eh, que yo no sé por qué se impuso, eh, en toda la región de capse, pero tumbaron una escuela muy bonita, histórica, bien hecha, yo recuerdo que la tumbaron con, con, con grandes, este, bolas de, de acero que, que arrojaban y batallaron enorme, porque yo estudié en ese tiempo en la escuela que estaba atrás de esa escuela, la nocturna 19. Yo iba todos los días y me tocó ver cómo la derribaban. Me dio tristeza ver que, que un edificio bien hecho lo habían tumbado de esa manera para poner una escuela, pues no, no más atractiva, eh, no sé, capse tenía en aquel tiempo ese programa. Y bueno, también está la escuela de la corregidora, que era la escuela para niñas, eh, ahí se ve en un doce de octubre, eh, una, eh, se vestían de, 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 de todas las naciones de, de América. ¿El día de la raza? Sí. Perdón. Ah, por el día de la raza. Por el día de la raza, sí, es, es una fotografía bien hecha, de, original de, de, de este, de, de Salvador. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy recientes. Y también su inquietud la llevaba a San Quintín, a, 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 a esa zona, esas fotografías son, son de San Quintín, de la bahía de San Quintín. Eh, eh, en, en aquel tiempo estaba explotándose la, una de las salinas, bueno, hay varias salinas ahí, en cerca de, de la bahía. Y esa fotografía corresponde al tiempo que ya ha empezado otra vez a, a, a explotarse. Ahí se ve la, el montón de sal. Dice que, eh, producía, produce todavía sal de, de buena calidad. Es la salina más cercana a Ensenada. Y que surtió de sal a, a la región. Y en la parte de abajo se ve, eh, eh, en, en, en la, en, en una de las, de los brazos de la bahía San Quintín. Se estableció una harinera por la compañía inglesa de, de, de. Donde está el viejo molino. El viejo molino, en inglés precisamente, se hizo, se, eh, parte de, 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 de esa bahía se rellenó y, y ahí, eh, en esa parte comenzó corrientes dos veces al día se, se llena, se vacía esa, cambia de agua esa bahía. Y entonces se forman corrientes importantes y ahí estrangularon y ahí se, eh, generaban, generaban precisamente energía para moler al, para mover al molino de harina. Que funcionó mucho tiempo hasta que una corriente tumbó, eh, ese, parte de, de, de esa construcción. Y ahí quedó esa fotografía desde el tiempo. Estaba recién, este, destruido por las mareas, eh, el, el acceso. Que, la parte genera, que generaba, este, el motor, energía para el motor. Sí. Y, y, y una de las casas de aquel tiempo, inglesa, ahí está. Ya, ya no hay nada de eso. Esa casa bonita con, con su vegetación alrededor. Y al fondo se mira, se mira parte de la bahía. Ahí está. Sí. Bonitas fotografías que logró. Muy bonitas. Muy bonitas. Fíjate que gran parte de esta zona que es también paisajísticamente hermosa. Eh, Javier me llevó a conocer toda esta parte del viejo molino. El molino, justamente ahí. Sí. Este, y bueno, mucho de, de lo que había entonces, o de lo que se lo, lo que logró sobrevivir al tiempo. O sea, ya tiene dueños, se los han ido apropiando por ahí un hombre que se hizo rico con, con la horticultura. Y que se ha ido, ha ido obteniendo concesiones, tiene muy buenas relaciones con todos los presidentes de la república en turno, ¿no? No, no he sabido del caso de López Obrador, pero por lo menos hasta Peña Nieto sí, Calderón llegaba muy seguido ahí con él y se lo llevaban. La familia Rodríguez dices tú. Sí, la familia Rodríguez se lo llevaban los pinos. Que son dueños de este complejo. Y se lo llevaban. La familia Rodríguez hizo una modificación ahí, hace unos años, de, de, hizo, le amplió ahí en el muelle. Sí. Con madera. Esa es la parte de pura madera. Y ahí está la familia Rodríguez, está el negocio de ellos. Tienen su restaurante, tienen un museo donde tienen cosas. Un museo, un museo, así es. Cosas que pertenecían ahí a la comunidad desde la época esta del, del, del molino, ¿no? De harina. Sí. Si ven la fotografía anterior, ahí se ve parte del dique que les dije, que les mencioné ahorita. Sí. Donde estrangularon la, este, la bahía. Exactamente, por eso me acordé. Ahí tiene, hicieron como una especie de alberquita también ahí, con coscosa. Ahí se ve parte del dique todavía. Esa parte, ahí estaba instalado el molino. Todavía hay restos ahí del molino. Sí. Que están ahí, permanecen todavía, este, como, como atractivo. Justamente de frente a ese dique que se hizo ahí. Y luego también recordarás tú un hotel que se hizo en la época de Echeverría, cuando se puso a hacer hoteles que andaba con el proyecto este de la escalera náutica. Sí, sí, está cerca de la vía, está justamente, ese hotel está a un lado de la entrada de la bahía, de la boca de la bahía. Pues deja, deja, este, comentarles que algo de lo que nos enteramos Javier y yo en una de las vías de la zona, de que la última, de la última visita o de las últimas visitas que hizo Calderón ahí a la familia Rodríguez y les gustaba mucho llevárselos a una casa que tienen arriba de un cerro, y ahí era donde se ponía sus guarapetas, Calderón, y después de una guarapeta y una bohemia, el resultado fue la concesión de ese hotel construido durante la época de Echeverría a la misma familia, la familia Rodríguez se quedaron con el hotel, por tres cacahuates, ¿eh? Sí, 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 creo que es el hotel Santa María, ¿verdad? No sé. Así es. Exactamente. Sí, sí, es parte de aquel tiempo de los hoteles que, de la cadena que se construyó en la época de Echeverría, este es el más cercano a nada. Es el mismo tipo de hotel de de Cataviña o el que está en Guerra de Guerreo Negro, de todas esas zonas. Hoteles muy grandes, bonitos. Pues se lo quedaron también. Aquí está la imagen precisamente, ¿no? Originalmente conocidos como Hoteles del Presidente, después Hoteles La Pinta, y después, pues, este, ya se, se, prácticamente se obsequió en el gobierno de Felipe Calderón. Esta, este, este se se le vendió a la familia Rodríguez precisamente esta instalación. Pero nos contaron, nos contaron los detalles, se se lo llevaron ahí ese donde los pedazos. Ah, sí, se lo entran. Sí, en una de las, este, de las bohemias que le tenían siempre muy buen vino y muy, muy buen, muy buen licor, muy buen, muy buen trago, y ahí salieron ya con, con la concesión de ese, pues no con la concesión por la, la adquirieron. Sí, la venta. Con la compra de ese hotel, pero por tres cacahuates, ¿eh? Ahí está. Ahí. Hay que recordar que, que el país se, se, prácticamente se regaló a, a unos cuantos en, en época neoliberal, terrible para, para los mexicanos, de, por poco nos dejan incluso sin agua, ¿no? Sí. Porque estaban concesionando los últimos tiempos el agua, que es la vida misma, entonces, pues, afortunadamente eso, eso es lo que tenemos que recuperar. Playas, acceso a las playas, eh, son las que, eh, que no, que nos pertenecían y que se concesionaron a unos cuantos. Esa es la parte, creo yo, la historia que no debe repetirse. Más triste, más, más, que más triste. Y que, pues, entregó pueblos y recursos enteros a, a los dueños, a los que se convirtieron en dueños del pueblo. Ahí está. Entregó al país, prácticamente, en la época neoliberal se entregó al país, a otros, a unos cuantos. Bueno, pues, es parte de la historia que, 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 que nosotros queremos recuperar, que no, que no se, y que no se diga, eh, este, en otro gobierno que no se diga entregando. Pero bueno, eh, eh, ahí está el ejemplo, ustedes ya lo están viendo, esos lugares preciosos, son paisajes preciosos, y lugares que, que de alto valor, este, económico. A ver si vemos las siguientes. Ahí está la laguna de Hanson. La laguna de Hanson, cuando tenía agua, eh, es una laguna que todavía se conserva bien, pero. En lo alto de la Sierra de Juárez. Laguna de Hanson, la Sierra de Juárez. La transporte. Estará unos setenta y cinco, ochenta kilómetros a la zona este de la ciudad y puerto de Ensenada. Sí, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Sí, ochenta kilómetros hacia el este de Ensenada. Así es. En hora y media, debido a que hay camino de terrazería, en hora y media estamos allá. Así es, en la carretera que conduce de Ensenada a, este, a, al puerto de San Felipe. De San Felipe. Pasando con Negros está una aviación, eh, que lleva ahí como veinte kilómetros de terrazería, y llegas a la laguna, este, es un lugar bonito, es un, es un paisaje natural, eh, protegido, y, y está en mi estado, tiene lugares para acampar, está muy bonito el lugar, vale la pena, pero agua no tiene todavía, hay una serie de lagunitas ahí, que en tiempos de lluvia se llenan. Y, y si vemos la fotografía en esa misma imagen, el contraste, eh, uno es la, 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 el bosque de, de coníferas, el otro es el desierto. También en un campamento donde, donde Salvador los asiste, los acompaña, probablemente para tomar fotografías de, de algún negocio, fue contratado para ellos, pero ahí se ven acampando en una zona del desierto, probablemente al sur de, por ahí por Cataviñá. Es lo que te iba a decir, ¿verdad? Porque parecen sirios, algunos de ellos. Sí, son sirios y cardones, el paisaje. Y los cardones. Y esas rocas, ahí es donde, del área de Cataviñá, por ahí. Sí, por esa zona. Sí, porque, porque, porque este persona, este personaje, este fotógrafo, eh, era, era, creo yo, era contratado para algunas, eh, algunas expediciones de tipo ambiental, ecológico. Eh, como vamos a ver, hay una fotografía por ahí de, de, de la isla de Guadalupe. Si vemos. Ok. Nada más, déjame, para decirle a nuestros queridos amigos, darle un contraste de cómo está ahora. Bueno, cómo estaba hace algunos años cuando llovió, allá arriba, en la laguna Hanson, en lo alto de la Sierra de Juárez. Nada más ve qué cosas tan preciosas. Bueno, él lo vio, él lo vio todavía más prístino, de todo este, todo este paisaje hermoso de la laguna Hanson, ¿sí? Esta comparación del fotógrafo Brambilla, del que vimos hace un momentito su fotografía, y déjame nada más también comparto rápidamente, pues, esta zona de, 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 este, de, del parque, del parque de los Sirios, en, aquí en, en Ensenada, para que también se tenga una idea de cómo es ahora, cómo, cómo se, cómo podemos visualizar este hermosísimo, esta hermosísima zona, que conocemos ahora como, y fíjate, te voy a poner una, que más o menos es parecido, porque también aquí hay una, hay una, este, hay un campamento, mira. Esta es la zona. Ah, sí, se parece. Sí, se parece, ¿no? Mira, aquí también están las zonas de la zona. Sí, sí. Ahí, mira, por Cardona, principalmente, y. Sí, ya, mira, al cielo algunos. Aquí están algunos Sirios hermosos. Sí, Jesús de Rosario, sí, son, sí, son paisajos. Qué cosa, qué cosa tan maravillosa está, aquí está el Sirio. El Sirio de Cardona, ahí, este. El Cardona, muy bien. Perfecto, lo quito para continuar, mi estimado Arnulfo. Te voy a poner de una vez. Para que continúes con tu narrativa, que está realmente interesante. Ahí está, ahí está el paisaje de hace casi 100 años, ¿verdad? Hace 100 años. Qué bonito. Ahí va la siguiente. 22, 23, 24, por ahí esas fotos. Qué cosa, sí, 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 te digo que se parece mucho por eso. Ahí está, otra. Y bueno, también le toca él visitar en sus inicios a la colonia de Guadalupe, la colonia rusa. Usted puede apreciar algunas fotos, dos fotos de, una foto de la calle principal de la colonia rusa y otra del pueblo, del pueblo ruso. Entonces, ahí, algo todavía hay de esas construcciones. ¿Esto es Francisco Zarco? ¿Hoy es lo que conocemos como Francisco Zarco, el poblado? Sí, ahí está la colonia rusa, justamente. Ahí está. Pues cuando estaban los rusos como únicos habitantes de la zona, ahí se ven construcciones, todavía hay construcciones de aquella época. Y ahí se ve a David Zárate, aquel David Zárate, parece que están haciendo una cahuama en su concha, y ahí se ve la población rusa. Oye, ¿quién es David Zárate, él? ¿David Zárate? David Zárate. Así es, ya. Sí, me acordé ahorita de él. Sí, otro personaje ligado a la historia de Ensenada. Oye, rápidamente, ¿cómo fue que se formó esta colonia rusa? Lo más breve que puedas. Bueno, los rusos no eran, en aquel tiempo, venían de Canadá, de Canadá, venían de... Sus orígenes dicen que antiguos están allá por Francia, Alemania, porque hablan un ruso antiguo, llegan a Canadá, no son partícipes de guerra. De hecho, cuando entran en guerra a sus países, ellos se pedían, compraban tierras y iban a otros países. Y así es como llegaron a Ensenada. En 1909, se establecen en Ensenadas, hermano, reconozco. Molocanes, son ellos, ¿verdad? ¿Vale? Molocanes. Molocanes, así es, somos los de origen Molocán. Se establecen en Valle de Guadalupe, pero adquieren tierras. Pero, en la época que Cárdenas invoca a los repatriados, a los mexicanos que vivían en Estados Unidos, para que venían a apoderar la Ensenada y sus alrededores, llegan al Valle de Guadalupe y empiezan a tener cierto rezo con los rusos, esos nuevos repatriados que forman ejidos. Hay que recordar, el ejido de Guadalupe tiene sus orígenes en ese tiempo. Pero, entonces, entran en conflicto con los rusos y parece que los rusos temen algo de que se han invadido y ven de sus tierras y se van. La mayoría se van y quedan solamente unos cuantos descendientes de esos rusos. Son los que ahora están ahí. Otros se vienen a Ensenada, pero dejan el Valle de Guadalupe. Esa población la dejan prácticamente sin habitantes. Oye, es interesante la historia de estos rusos porque salen de Rusia a partir de una división, una confrontación religiosa con la iglesia ortodoxa rusa. Las religiones tienen cosas así que para muchos pueden resultar extrañas, incomprensibles, pero pues ya ves que nosotros, por ejemplo, en el cristianismo pues existe la Semana Santa, la Cuaresma, que no se permite comer carne. Allá, esta religión ortodoxa rusa tiene fechas en que prohíbe el consumo de leche. Y leche en ruso es Málaco, y se pronuncia Mólaco. Y hubo un grupo de rusos que dijeron, nosotros no creemos en eso, y aunque son cristianos ortodoxos, católicos ortodoxos, decidieron no obedecer esta idea pues de que tenían que abstenerse de beber leche, y se les conoció como los Molocanes, los Málaco, Mólaco, de leche, Mólaco, y se les conoció como los Molocanes o bebedores de leche. Y parece que ese fue el origen de la decisión que los llevó a exiliarse, a salir de Rusia, una diferencia religiosa. En fin, ahí vimos las historias gracias de ellos. Sí, sí, hay escrito historias sobre eso en Molocanes del Valle de Guadalupe, incluso hay un trabajo de tesis doctoral de un investigador de la Universidad, del Instituto de Investigaciones Históricas del Uruguay. Hizo su doctorado ahí con los Molocanes hace poco tiempo, y hay bastante ahí publicado trabajo sobre ellos en el Valle de Guadalupe, y hay muchos descendientes en Senado todavía de esas familias. Pero en Valle de Guadalupe, pues está, hay pocos, pero sí siguen ahí, está Viva Yo, que es de, con su racita de más de 100 años. Es uno de los grandes productores de vino. Sí. Sí, pero que religiosamente había sido uno de los grandes bebedores de leche. Porque en la religión consideraban que beber leche tenía un significado espiritual, la leche era la vida, ¿no? Sí. Bueno. En la fotografía se ve que tienen gansos, tienen aves de corral ahí. Estábamos viendo esa fotografía antigua del valle, efectivamente, ahí se ven cómo estaban con sus gansos, ¿no? Sus gallinas. En fin. Ahí va. Seguimos. Hay que utilizar esa fotografía a ver cómo se ve ahora. Pero ya hay rusos, son muy pocos. Así es. Tengo muy poca familia. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo está? Vamos a ver las siguientes. Ah, mira. Bueno, aquí está Rodolfo Ensenada. Es la parte social de este fotógrafo de Salvador. Porque acuérdense lo que decía su anuncio. Las bodas. A las familias. 15 años. Gracias. Entonces tomaba fotos de las familias y ahí se ven algunas de ellas posando familias. Esas personas son del centro de la familia Ochoa. De los propietarios todavía de lo que es el Papa, ¿no? De Heráclito Ochoa. Es una hija de Heráclito Ochoa, la que está al centro. Entonces se llamaba María Ruisa Ochoa Goicochea. Y esa es también de la familia. Y la niña que está del lado derecho está en el parque de la evolución posando. No sé quién será ahí. Ándale. Qué linda. Sí, no, la fotografía no tiene nombre. Yo lo ubico por los rostros. Pero no tiene nombre. Sus fotografías son originales. Y ahí se ve la bahía cuando todavía no sé. Esa foto debe estar allá hacia Tijuana, por ahí. Esa es la zona que no ubico muy bien, pero estaba la de afuera de Ensenada. Porque apenas salías de aquí en Ensenada, ya era todo libre. No se ve, no había construcción, no había nada. Sí, sí se ve. A ver, la siguiente fotografía. A ver si vemos ahí parte. Carnaval, seguro. En algún tipo de, seguramente carnaval, había disfraces. Ahí hay en medio tres mujeres que van a la playa. Y, bueno, otra postrante en su casa, de la familia Ochoa. La misma de hace rato, ok. La parte social, sí. La parte social de Ensenada. Es histórica, desde el carnaval, ¿no? Esta está muy interesante. Él fotografió carnavales interesantes, a las redes del carnaval. Vamos a ver unas fotografías que están después. No ubico bien al personaje político de ese tiempo. Pero ahí está, está el lado izquierdo abajo, sentado. Ese es de la familia de, ahorita no acuerdo el nombre, pero es un personaje ligado a la colonia obrera. Uy. Sí, tengo un nombre aquí, pero se me escapa. Ahorita lo recordamos. Pero es parte del cabildo de aquellos tiempos, de los veintes de Ensenada. Tengo que investigar qué personajes, apenas la fotografía, apenas la escala. La obtuviste, ok. Entonces, sí, la obtuve hace poquito. Y tengo que ubicar qué personajes son. Sí hay casas conocidas, pero de momento no me acuerdo los nombres de ellos. Muy bien. Pero fueron parte del cabildo de los veintes de Ensenada. Y esta fotografía, descubrí algo muy interesante. Es Carmen Meléndez Espinosa, la hija del héroe Antonio. ¡Ándale! Es una fotografía muy interesante, que yo cuando la vi, dije, este rostro se me hace conocido. Y ese niño que está junto a ella, enfrente, su posición, sus gestos se me hacen muy conocidos. Entonces ya recorrí a mis datos. Y sí, efectivamente, Salvador Granvila visitó en 1922, 1923, visitó la exmisión de Santo Domingo, que ahí se ve una parte de la fotografía de esa visita. Y fotografía a personajes como la misma Carmen Meléndez, la hija de Antonio Meléndez, y su bisnieto, su nieto, su nieto. Su bisnieto, dice, dice bisnieto. Bisnieto, bisnieto, efectivamente, porque vive el hijo de Pedro Capaceta. Está encima de Pedro Capaceta, y es el tataranieto, justamente, de Carmen Meléndez. Él vive todavía en la casa que fue de Carmen, que está ubicada. ¿Dónde está esa casa? Está en la misión de Santo Domingo. Pasa la misión de Santo Domingo, y ahí la casa todavía la ocupa, la casa que fue de Carmen, la ocupa su tataranieto, que es Pedro Capaceta, precisamente. El hijo de ese niño que está, justamente, decía, Pedro, siempre mi papá salía agarrándose la boca. Siempre con este gesto de la cara y la boca. Sí, me acuerdo que lo comentaron. Por eso me llevó a la identificación. Tengo una fotografía muy similar de ese niño, como dos años después de esta fotografía. Igualito, la misma posición, sentado y agarrándose la boca. Pero es una foto interesante, que se trata precisamente de la misma Carmen Meléndez, un personaje muy poco conocido, que además tiene descendencia en toda la parte norte de Baja California. Bueno, pues aquí volverías a ponerte a don Antonio, ¿no? Sí. Además, para que lo tengamos de nueva cuenta, este enorme personaje, hasta el momento todavía, desafortunadamente, pues, esperando que alguien voltee a verlo. Pero este héroe, la verdad, le debemos tanto, los mexicanos en general, y, pues, es motivo, no es motivo de absolutamente ningún tipo de reconocimiento hasta el momento. Aquí está Antonio Meléndez. El único dibujo que apenas se descubrió hace dos años, no se conocía, un dibujo que hizo precisamente horas antes de ser ejecutado, un 27 de junio de 1955, fue fusilado. Y ese dibujo se hizo horas antes en un juicio que duró unas horas, y, este, en la siguiente, en el siguiente día fue fusilado en lo que es ahora el Panteón de acá del sur de la misión de San Vicente. ¿Y aquí? Donde se cree que está, donde se cree que está sepultado en la solida del Panteón. Ajá. Y aquí está con un trofeo de guerra, mi estimado Hernando. Es un trofeo, esa villa es un trofeo de guerra, y probablemente la espada también, y el fusil. Así es. Bueno, déjame, déjame, déjame mi cuadro, Antetónio, y ya, por así me refiero. Oye, nada más una pregunta sobre, sobre el bisnieto, este, Pedro Capaceta, el bisnieto de Doña Carlos. Pedro Capaceta, sí. ¿Tienes alguna idea tú del apellido? de por qué es Capaceta este niño, cómo se fue formando esa familia Sí, lo Capaceta creo que viene de allá de Sinaloa Sonora, sí tengo los datos pero de momento no recuerdo, pero sí investigué a la familia de dónde vienen muchos de ellos vienen como soldados de la misión muchos de los que están aquí en el sur, el Rosario se se fundó Santo Domingo, Rosario esas misiones se fundaron con ex soldados de los misioneros de la época jesuítica y dominica pero ahí están la mayoría de los ascendientes incluyendo a esta familia muy probable, y mezclado con indígenas porque Carmen tenía muy probablemente tenía también sangre indígena, de hecho su tipo era muy parecido a los yumanos de por acá, y Melén estaba muy relacionado con los indígenas de ahí su éxito para derrotar a William Walker porque él se se apoyó mucho con los indígenas derropó con los indígenas nativos, claro claro que sí sobre todo porque estamos hablando que había algunos dos mil habitantes aquí en la región de indígenas cuando apenas había unos si acaso a Melén le lo apoyábamos 30 mestizos cuando mucho pero 30 mestizos no eran con un ejército norteamericano bien bien este armado de 600 personas definitivamente se tuvo que aliar con los indígenas que además eran los vigilantes de toda la costa tenía un vigilante a lo largo en toda la zona en toda la zona toda la costa tenía vigilantes que le daban el pormenor de todo lo que estaba pasando alrededor y eso lo menciona el mismo Melén en un escrito que tenía vigilantes en toda la costa tremendo tremendo oye nada más para que quede constancia la misión de Santo Domingo para quienes ahora no la ubican más o menos algunos puntos de referencia actuales para que se ubiquen en donde está o donde estaba la misión de Santo Domingo Al sur de Ensenada 130 kilómetros aproximadamente se encuentra Sant Elmo en Sant Elmo antes de llegar a la colonia Vicente Guerrero doblas a la izquierda hay un camino que te lleva a la misión 10 kilómetros hacia la sierra y te lleva a ese sitio es un sitio interesante todavía hay descendientes de Meléndez directos en ese lugar viviendo perfecto muchas gracias ahí está Pedro Capaceta que es descendiente directo de Antonio Meléndez por la hija porque el bisnieto que está ahí sentado es papá de Pedro Capaceta perfecto esta es la tercera fotografía es la tercera fotografía que encuentro de Carmen Meléndez muy bien muy desconocida muy desconocida prácticamente por todo y esta definitivamente es Carmen Meléndez y lo interesante es que la logra fotografiar este estamos platicando muy bien Salvador pues ahí está es una de las sorpresas que encuentro en esta fotografía perfecto gracias muy amable a ver vamos a ver lo que es común ahora los varamientos los varamientos bueno les decía que Salvador era muy inquieto abarcaba muchas áreas de Ensenada tanto sociales como culturales y ambientales y aquí él logra fotografiar dos varamientos bueno un varamiento de dos focas muy frescas de focas de puerto aquí en la bahía Ensenada ahí las pone arriba de un cajón y la fotografía son focas de puerto que por cierto hay una población que se reproduce dentro de la de Estero Punta Banda de cuando mucho yo he contado 90 individuos cuando mucho pero a lo largo del año está cambiando esta población pero si se ahí nacen nacen las focas nacen entre febrero de febrero a abril yo los encontré en febrero nacimiento de febrero y ahí se reproduce es una una población que está vulnerable porque hay mucha actividad turística ahí y tienen ahí en la boca del estero hacia adentro en la parte interior del estero ahí está la población y la otra población pues están en las islas pero más cercana a la bahía dentro de la bahía está el estero Punta Banda y ellos cansan y ellos se reproducen y probablemente ahí también algo se alimenta y está un varamiento de una bahía en azul yo lo ubico como una bahía en azul arriba por las características que tiene su barba parte de la ballena la identifico como una ballena azul pero si no es azul puede ser una ballena aleta que es muy similar aunque ligeramente menor que la ballena azul probablemente azul porque yo he visto aquí al menos tengo registrado dos varamientos de ballena azul en la bahía si nos mostraste fotografías efectivamente que tú tomaste oye a propósito y a propósito de tus fotografías y el tema que tratamos contigo en dos ocasiones ya sobre los varamientos de ballenas con lo que mencionas ahorita sobre Bramila pues es que yo encuentro una gran inquietud intelectual muy parecidas quizás hasta una misma emoción estética parecida entre tú y Bramila o sea hay un interés diverso por los temas de paisaje de la biología sociales no sé yo encuentro similitudes contigo quizás no sé si lo hayas pensado me imagino que sí pero quizás sea con el fotógrafo que más te identificas de estos fotógrafos del pasado si si definitivamente con Bramila es mi fotógrafo preferido por lo por lo que él por su inquietud porque le interesaba la ciudad le interesaba la población le interesaba el ambiente y la fotografía se habla por sí se habla le interesaba la historia de acá de la península porque iba hasta la misma isla probablemente si me veo por lo menos la fotografía probablemente él fue invitado por un por un grupo de científicos para para fotografiar la fauna de la isla guagalupe que estaba por cierto en gran riesgo de al menos dos especies de extinción la foca fina de guagalupe y el elefante marino de la cual hay una fotografía cuando había unos cuantos elefantes que en ese tiempo se creía extinto el elefante entonces hacen expediciones a la isla guagalupe científicos norteamericanos principalmente y ahí en esa expedición miren esa fotografía de algo muy interesante logra él en 1924 la foto de un macho adulto de elefante marino que en aquel tiempo era raro verlo porque prácticamente se habían casi exterminado por la casa para obtener el aceite famoso que por cierto aquí en Ensenada hubo dos estaciones balleneras que había algún día hablar de ellas una estaba ubicada en lo que se llama Rincón de Ballenas donde se explotó la ballena gris y se explotó el elefante marino para obtener durante unos años tres, cuatro años aceite y otra estuvo en Santo Tomás dos estaciones balleneras trabajando en Ensenada alrededor de 1869 73 en ese tiempo eran rusos ¿verdad? ¿no? venía era trabajada por norteamericanos esa estación y había un señor que es probablemente que a eso se le debe el Sausal de Camacho porque ese Martín Camacho era ballenero trabajaba vivía en Sausal tal vez era el primer habitante mestizo vivía en el Sausal y se empezaba a trabajar en la estación ballenera de sur que está aquí en Rincón de Ballenas precisamente donde hay una rampa que se hizo específicamente para acceder a la bahía y esa ¿en cuánto ballenas está en la porción sur de la bahía de Ensenada? ¿es así? donde empieza el acantilado rumbo a la bajadora termina la playa termina la playa donde está el campo Pavlov inmediatamente el campo Pavlov empieza la zona de la estación ballenera ese es el Marricón de Ballenas perfecto y viene a su origen precisamente porque ahí estuvo una estación ballenera ya hay datos de bariles que se hacían que se lograban de aceite de ballena y de elefante marino en esa zona si los hay por ahí está en la publicación si vemos la fotografía otra vez en una de las fotografías donde se ve el elefante marino fotografiado por Salvador se mira al fondo un barco ese barco es muy probable que sea un barco de investigación oceanográfica que vino ahí se ve al fondo se mira un barco ese barco es un barco norteamericano probablemente que está haciendo investigaciones en el área de Guadalupe sobre estas poblaciones que se creían extintas entonces esos esos elefantes marinos son los padres ancestros de los actuales que hay ahorita esa población que solamente se encontró unos cuantos después de que se creó extinta en Guadalupe se ha ido recuperando de tal manera que ya regresa a sus lugares naturales ya lo podemos encontrar en Ensenada de unos 10 años para acá 10, 15 años ya se encuentra el elefante marino viviendo en las islas de Todos Santos y alrededor de Ensenada inclusive más al norte hacia California ya se empiezan a ver elefantes marinos señal de que ya la población se está recuperando cercana a sus niveles naturales es una buena son buenas fotos excelente noticia y bueno les decía pues este inquieto fotógrafo se metió por todos lados andaba fotografiando el camino nacional aquellos caminos de tercería que venían de Tijuana Ensenada ahí se ven algunas fotografías de la cuesta de San Antonio un área acá entre Tijuana y Ensenada y por acá pues todos los fotografías son de ese famoso camino nacional que empezó a construir precisamente Esteban Cantú en 1915 con la rumorosa por acá y ahí esos son de 1924 esa fotografía incipientes caminos que todavía se conservan algunos todavía vestigios de esos caminos ya abandonados y fuera de lo que es ahora los actuales caminos de Ensenada pero pues son las primeras fotos que logra él de estos caminos que llevan Ensenada ¿Y esta cuesta San Antonio de San Antonio de las Minas? Sí de San Antonio de las Minas pero estaba viéndola pero no no único si es el mismo camino que hay ahorita parece que no no pareciera ser que forma parte de estos de esta zona que recorremos o hemos recorrido los senderistas que nos lleva de Ensenada precisamente a Francisco Zarco Sí porque allá se mira el océano al fondo Así es efectivamente que voy con cercana cercana al Sausal por ahí esta parte habría que analizar como detalles estas fotografías pero si son son de esa zona Muy bien muy bien voy con otra Vamos por otra Bueno bueno algunas fotos de hay una familia una familia que no ubico el lugar pero es al sur de Ensenada seguramente y la foto de abajo está en construcción lo que es el campo de tiro la grulla esa cuando está construido en 1924 y ahí está ahí está ese campo esa construcción sigue todavía en pie es una es una es un campo que usan o usaban mucho tiempo atrás todavía lo usan los cazadores ahí viene principalmente un club de cazadores norteamericanos y hacen sus viajes para cazar entonces como estaba a un lado del estero pues en el estero había muchos había patos Ah ya lo ubiqué mi estimado esternul camino camino para la volcadora verdad hay una pista de tierra para para avionetas es eso tiene pista para avionetas exactamente ahí viene ya lo ubiqué ahí está todavía ese edificio tiene un lugar amplio a un ladito del estero Punca Banda así es ahí estaban las presas a ir a la mano ahí mismo cazaban y pues aquí llegan patos migratorios de más de 10 especies y se ubican en el estero y ahí justamente ahí se construyó ese edificio y ahí están en construcción ahí ahí está y la casa del lado de hecho no lo ubico exactamente yo digo al principio pensé que era parte de Riviera y luego que después vi que se trataba de un rancho Hamilton allá al sur pero todavía no estoy en eso ok se parece mucho a Riviera pero estamos hablando del veintitanto veintitrés y Riviera empezó a construir en el 1.129 y en esta fotografía hay una cañonera de los buques de la marina el famoso guardacostas yaki y en ese tiempo también estaba otro guardacostas que también va a ir con su fotografía de El Salvador que se llamó el Tecate había dos guardacostas Tecate y yaki y datan los dos de la misma época veintidós y esos barcos también colaboraron en investigaciones oceanográficas y es probable que ahí Salvador se haya ido a una de ellas a fotografiar la fauna de las islas y ya me estaban preocupando yo dije ¿a poco tú también te subiste en ese barco? ahí se miran un par de japoneses probablemente en la isla de Todos Santos colectando huevos de aves mira porque ahí ahí anidaban todavía pero anidaban grandes cantidades de aves y colectaban huevos huevos de gaviota huevos de pelícano y ahí se ven dos de origen en japonés colectando huevos es muy probable que sea la isla todos ahora sí que con los huevos en la masa amigo sí ahí los agaray ahí está un pájaro todavía un pájaro a un lado un pájaro todavía juvenil que no puede volar y ahí si mira varias aves volando alrededor pues están sacando los huevos perdón se escuchó medio angurelo el tema pero pues ahora sí que ni modo ahí los fíjate qué oportuno qué oportuno este brambila no se agarran con las manos de la masa señor con las manos de los huevos son muchos para para mostrar incluso artículos científicos no históricos ya vamos a ver nuestras oportunidades sí brambila es un trabajo muy este visionario bueno les comentaba que también cubrió los carnavales bonitos de aquellos tiempos y en este carnaval de 1822 donde una de las cotas maria antonieta cotas fernández es la reina del carnaval son fotos ahí están firmadas ni modo están firmadas por mi gran vila bellas fotografías bellas fotografías muy bonitas sí y bueno él él fotografió él tiene fotografías de los mejores carnavales los mejores fotos de los carnavales históricos son de Brambila precisamente son de 22 23 del 19 18 al 23 ok hay por ejemplo interesantes de Brambila y bueno con esta fotografía con la que cierro esta ponencia precisamente la fotografía más reciente que conozco de Brambila que es de los 30 y lo podemos ubicar después de los 30 porque allá aparece Riviera y filmaba en esta fotografía como Bramb fotografía aquí está ahí está Riviera Riviera y el primer muelle que hubo bueno el muelle que hubo para asistir al visitante de Riviera que que este muelle de madera que precisamente colindaba con la calle Miramar ahí terminaba hasta ahí llegaba y la laguna estaba ahí se ve todavía no será todavía no está desviado su cauce su cauce se desvió a un lado de Riviera en 1945 ahí se acabaron con la laguna y Riviera estamos hablando del principio de los 30 de esa fotografía y es la fotografía más reciente que conozco de él entre el 18 y 30 31 por ahí 32 cuando mucho es el periodo de oro fotográfico de este personaje no conozco fotos más recientes y bueno con eso más o menos termino este oye Adolfo permíteme hacerte una pregunta este este personajazo que nos estás presentando el día de hoy el tercero de la zona de fotógrafos de Ensenada del siglo XIX fines del siglo XIX principios del XX este es el primer fotógrafo que en realidad no lo muestras como un mexicano un porque los demás o sea si grandes aportaciones pero pues no dejaban de ser de Estados Unidos o de Gran Bretaña porque con el tema del de la del de la designadora pero este es el primer mexicano que 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 efectivamente eso es otro relativo de este personaje que también me amó mucho la atención el el primer fotógrafo que que con ustedes platiqué fue Charles Turril él venía con una compañía este que se estableció en Ensenada a principios de 1886 1887 él está en ese tiempo como fotógrafo se retiró a Estados Unidos era norteamericano y luego viene el siguiente que tapé este Alfred French Alfredo French también norteamericano que él llega con con su papá y su hermano aquel papá que también le mencioné que era eh que participó en la guerra de San Pascual personajazo que muy bien llega en la época de minería cuando empieza el auge de oro de las minas de oro en en el álamo a finales del 89 y luego eh Alfred se dedica es el que no se dedica a la minería por completo como su papá y su hermano y se queda en Ensenada y él él establece el negocio como fotógrafo que en Ensenada pero está alrededor de 20 años pero se regresa finalmente a Estados Unidos y allá allá sigue como en la minería deja la fotografía pero pero eh pues en ese tiempo no se arraigó en Ensenada más dejó familia pero se regresó a su país pero este personaje tercero que estamos tratando ahorita eh Salvador llega llega de México se queda aquí se casa con un escenaense y aquí viviendo su familia su casa su terreno que adquiere en 1924 a a un personaje que la que dio a la vez de de la compañera norteamericana eh la casa todavía está en la casa y el terreno sigue en pie y lo conserva la familia lo conservan los nietos de ella de él todavía y va a cumplir 100 años esa propiedad está en la calle 9 en la calle en la calle 10 y Miramar ah esa propiedad hay una llantera y Miramar 10 y Miramar y donde está el canal SDPCN a media cuadra ándale ándale la familia descendientes descendientes de Brambila descendientes de 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 es el que me está pasando información que todavía estamos tratando algo porque hay detalles que también me faltan pero eh estamos tratando de conseguir más información de ese personaje les decía desconocido por esas fotografías que que algunos que con usted se manejan en las redes sociales pero nadie sabe quién era el fotógrafo porque firmaba diferente nadie sabía de quién era de ahí que yo me interesé en este fotógrafo y y sigo trabajando oye no sé si me perdí yo al inicio pero no tengo en mente es qué estudios tuvo este este hombre cuando llega a Ensenada este por qué llega pues es parte de lo que 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 está por investigarse cómo llegó bueno por qué llegó aquí se estableció un tiempo en Santo Tomás otro en San Diego otro en otro en Guadalajara y luego en Senada hay cosas todavía que interesantes de este personaje que hay que averiguar que hay que investigar que la familia por cierto conoce poco de él la misma familia claro sí porque también puede suceder los fotógrafos los periodistas dejan registro de acontecimientos de personajes de ciudades de pueblos pero no dejan un registro propio a veces ¿no? así es por eso sigo investigando la biografía de este personaje y espero tener a futuro más información de él sobre todo una fotografía de él que dice que tiene pero no no he tenido todavía en mis manos pero estamos en eso ok oye pues este un gran abrazo y un gran agradecimiento obviamente a ti como como el cronista este que de alguna forma como lo decía Olga te identificas porque también por lo que vemos de Brambilla pues era también un pata de perro y tenían y tenían y ahí se parece algo contigo sí o sea la fotografía el testimonio pero el tipo de fotografía la naturaleza la vida marina todo lo que todo lo que se le cruzaba enfrente entonces pero también hay que darle el agradecimiento a la familia que está haciendo un esfuerzo también o sea híjole son de esos personajes que de repente de veras uno ni siquiera sabe que tiene ese tipo de ascendencia y que de repente alguien llega y te dice pero pues tu tatatatatarabuelo pues era este y dices ah caray entonces es cuando uno empieza a decir híjole porque tiré toda esa caja con fotografías viejas y que desafortunadamente se pudieran perder pero Anulfo te veras muchísimas gracias que una de las sorpresas cuando lo mencionaba era que fotografió a la hija de Meléndez raros raras fotografías de ella rarísimas es la tercera que conozco y la otra muy mala por cierto pero era la mejor fotografía que conozco de la hija de Meléndez en su casa en su casa híjole Anulfo pues muchísimas gracias de nueva cuenta de veras te queremos agradecer muchísimo el que de nueva cuenta nos estés dando algunas primicias y créeme de veras que cuatro vientos te lo agradece pero así infinito infinito y más allá y seguimos con los fotógrafos hay fotógrafos interesantes ¿hay más? sí hasta mediados del 50 ahí ya cambió ese nada vas a incluir unos tres dos o tres más hasta el medio del 50 vas a incluir a 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 quiero terminar con porragas perfecto o esa serie fotógrafos porque para acá es otra otra historia es otro rollote amigo híjole de veras de nueva cuenta muchísimas gracias se nos va a hacer largo estos 15 días sí que nos falten vamos a ver si encontramos más datos de este personaje que acabo de tratar y yo creo que sí ok lo ampliamos en la siguiente muy bien y no se te olvide mi destinado Arnulfo hay que hay que ver el tema de Costa Brava hay un un personaje muy importante un queridísimo amigo también de Cuatro Vientos él también pues tiene estudios de ecología trabaja en el CISES es un investigador que también este tiene cierta conciencia social que ya luchó contra Costa Brava este en su primer intento por instalarse ahí en Punta Banda Horacio de la Cueva Horacio está comenzando está revisando ya me está pidiendo información ya le hemos dado otros datos o sea que él ya va por lo que tiene que ir pero Arnulfo no hay que dejar solo el esfuerzo de Horacio sí he colaborado con él en algunas investigaciones hay un trabajo de Aves por ahí que colaboramos con vale gracias gracias un abrazo felicidades por el trabajo que nos has presentado y muchas gracias por lo que nos haces en información exclusiva también gracias a ustedes que les va a la red donde todas las voces se encuentran eco amigos amigas buen provecho hasta el día de mañana con nuestras transmisiones aquí en vivo desde la ciudad de Ensenada mañana con Lucila Hernández uy el diablo la diablo hasta luego amigos buen provecho hasta pronto igualmente